Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Bonjour Bakery City Auto Sale Seguimos totalmente en vivo con esta transmisión especial, recuerden que empezamos desde bien temprano, 7 de la mañana con Carlos Acosta, su servidora Kerly Ruiz, después tendremos a Leopoldo Castillo, mejor conocido como el Ciudadanos, José Pernaleta y cerramos con nuestra consentida Carla Angola. De vuelta con ustedes y gracias a las redes sociales, quienes nos mantienen informados de todo lo que acontece. Esta noticia nos llena de mucha alegría, además de ternura, porque salen los animales desde su hábitat natural y caminan por las calles en cualquier parte del mundo. Es tan hermoso verlos sueltos y están libres como debe ser recorriendo las calles de Francia, ya que están libres de los seres humanos. Esto de verdad parece un mensaje a toda la humanidad. Tratemos de leer entre líneas lo que cada mensaje nos quiere decir del universo. Todos los días nos envían un mensaje maravilloso, un mensaje positivo para que todos reflexionemos y analicemos toda la situación que el mundo está pasando. Y tan grave es la escasez de combustible en Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro firmó el 17 de marzo un contrato para entregarle 5 millones de barriles de petróleo crudo a una empresa mexicana a cambio de una cantidad de litros de gasolina que se decidirá a futuro. Según un contrato, el que ha tenido acceso ABC, la empresa mexicana desconocida en el sector y de la que apenas hay registros, recibirá esos 5 millones de barriles de petróleo entre el 25 de marzo y el 25 de julio en puertos de Turquía. Tras aprobar varias rondas de sanciones contra la petrolera estatal del régimen venezolano, PDVSA, desde finales del año pasado, el gobierno de Estados Unidos ha presionado a las últimas empresas energéticas internacionales que todavía canjeaban combustible ya refinado por crudo venezolano para que dejaran de hacerlo. Según ha sabido ABC, al menos dos de esas empresas se les advirtió de sanciones secundarias, las que se dirigen contra personas o empresas extranjeras, si entablan relación comercial con aquellos que han sido sancionados, como es el caso del régimen venezolano, de aquellas empresas internacionales a las que advirtió Estados Unidos. La rusa Rosnet se ha retirado completamente del mercado venezolano después de que dos de sus filiales hayan sido sancionadas por el tesoro estadounidense. La italiana Eni envió en marzo dos cargamentos de diésel a Venezuela y la española envió uno. En principio Estados Unidos había tolerado esos canjes porque se enmarcan dentro del programa de pago de deuda del régimen, pero la administración Trump ha advertido a esas compañías, además de la empresa india, de que deben cortar totalmente el suministro de combustible al régimen. La empresa mexicana que ahora toma su lugar, en la que se desconoce información, ha hecho algunas transacciones petrolíferas y fue fundada en el año 2012. La dirige José Refugio Ruiz y su sede social está en Guadalajara. Por otra parte, seguimos con más noticias y después de la participación de México en la nota anterior, nuestro embajador Carlos Vecchio sale adelante para manifestar el descontento de la participación de México y la empresa mexicana, que realmente no se sabe cuál es su procedencia, a lo que nuestro embajador publicó en sus redes sociales el siguiente tuit. La corrupción de Maduro deja a Venezuela sin combustible y ya surgen los enchufados de la gasolina. Más corrupción, más sufrimiento para la gente, más pérdidas para el Estado y un magnífico negocio para otros. Solo quiere definitivamente seguir saqueando a nuestro país. Lamentable esas noticias de Venezuela y más que el que realmente sufre es el pueblo. Entre otras notas, esta nota realmente es de duelo para nosotros los venezolanos, porque el médico venezolano Henry Olivares murió víctima del COVID-19 en New Jersey, en los Estados Unidos, el 12 de abril. En ese sentido, el Colegio de Médicos de Venezuela lamentó la pérdida del galeno, quien era natural del Estado Zulia. A pesar de que el galeno, quien era natural del Estado Zulia, pertenecía al Colegio de Médicos del Dr. Henry Olivares, fue a los Estados Unidos para seguir ejerciendo su carrera. Fue integrante de la promoción de médicos del Hospital Chiquiquirá de Maracaibo, egresando con el título de médico cirujano otorgado por la Universidad del Zulia el 10 de diciembre de 1982. Olivares dedicó su vida como médico al estudio de la oncología pediátrica, ejerciendo su especialidad en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, donde por su dedicación y especial humanismo supo ganarse el cariño y el reconocimiento de colegas, de sus pequeños pacientes y de todo el personal de esa institución, así como de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle como estudiante y como profesional. Su deceso lamentablemente ocurrió como consecuencia del coronavirus, siendo el primer médico zuliano víctima de esta nueva enfermedad. A través de las pantallas de EBTV hacemos llegar a todos sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Ya venimos.